Vamos a pasar entonces a la parte 2 de esta serie Mayordomía Financiera, le he puesto como título a esta exposición, ¿Dónde está el corazón? Y vamos a tomar tres enseñanzas, tres pasajes bíblicos, situaciones reales que ocurrieron y que están relatadas en las Sagradas Escrituras Ya dijimos que somos mayordomos, que quiere decir administradores, ¿no es cierto?, del dinero, el dueño es Dios Ya dijimos que cómo obtenemos y cómo usamos el dinero también habla de nuestra espiritualidad Lo dijimos, ¿no es cierto?, en la exposición pasada Jesús dijo, lo encontramos ahí en Mateo 6, versículo 21 Porque donde está vuestro tesoro, dijo Jesús Allí estará también vuestro corazón Palabras del Señor Jesucristo De quien en reiteradas ocasiones habló acerca del dinero Y la palabra del Señor también dice Antes de ir a otro pasaje, leo de la nueva traducción viviente Esa porción que dice Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón Por eso es que es importante que no amemos el dinero Que ese es el problema Ese es la raíz, no de un mal Si no, dice la palabra, la raíz de todos los males El amor al dinero, ¿bien? Entonces ya sabemos que donde esté nuestro tesoro Allí también van a estar los deseos de nuestro corazón En Proverbios capítulo 4, versículo 23 Leo también de la nueva traducción viviente Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón Esta es una pequeñísima introducción, ¿bien? Cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida ¿Ve? Entonces, imagínese Si usted está con su mira puesta Y su corazón puesta en el dinero Así también va a ser el rumbo de su vida Jesús también dijo en una oportunidad Que nadie puede servir, dijo Jesús ¿Se acuerdan? A dos señores Bien Acompáñenme por favor ahora a Lucas capítulo 18, versículo 18 Vamos a tratar de ir rápido Por temas de tiempo Lucas 18 Vamos a leer desde el versículo 18 Una historia que para la mayoría de nosotros Es una historia conocida Pero una historia, fíjese que tiene un final triste ¿Por qué? Porque es un joven que va a encontrarse con el Señor Jesús Que es un joven que sabe, lo tiene todo Si es por dinero, este joven es rico Millonario Tiene posesión Y se va a encontrar con uno que es mucho más rico Porque tiene que ver con el creador del universo El que vino para salvarnos, ¿no es cierto? Jesucristo Por quien fueron creadas todas las cosas Lucas 18, a partir del versículo 18 Dice Un hombre principal Un hombre principal le preguntó diciendo Maestro, bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Considere algo Que las personas que tienen dinero Saben que las cosas tienen un valor Y están acostumbradas a comprarlo todo La entretención La entretención Hasta, entre comillas Usted me va a entender Hasta el amor ¿Bien? Usted me entiende lo que quiero decir ¿No es cierto? No a Dios Nadie compra a Dios con dinero Bien Entonces llega a donde el Señor Y le dice Maestro, bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Faltó que le dijera ¿Cuánto vale? Si es por plata Tengo papito Tengo plata Sigue diciendo Jesús le dijo ¿Por qué me llamas ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo Dios Pongamos una pausa aquí Para que aprendamos algo Jesús ¿Por qué le está respondiendo así? Porque este joven rico No está reconociendo a Jesús Como Dios Lo está reconociendo como maestro Recuerde usted que Jesús es Dios Por eso Jesús La respuesta que le da ¿Por qué me llamas bueno? Porque lo está reconociendo Solamente como maestro No como Dios Ninguno hay bueno Si, no Solo Dios Jesús es Dios Bien Los mandamientos sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre ¿Son todos estos los mandamientos? No No ¿Verdad que no? No hay más mandamientos Estos son algunos Ahora quiero decirle otra cosa Recuerde usted Que Jesús es Dios Jesús sabe exactamente Qué va a ocurrir En este encuentro Con el joven rico Pero nos quiere enseñar Algo a nosotros Lo que Jesús Está haciendo aquí Es revelando El corazón De este joven Bien Sigamos Jesús le dice No es cierto Los mandamientos sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Fíjese la respuesta En el versículo 21 Dice Él dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué le parece? ¿Ah? Faltó que le dijera Sí Sí lo sé Y los he cumplido Todos Bien Sigamos Jesús Oyendo esto Le dijo Aún Te falta Una cosa Ay, ay, ay Aquí viene lo bueno Porque aquí va a quedar Manifestado El corazón De este muchacho Recuerde que la Biblia dice Que donde está Nuestro tesoro Ahí está ¿Qué cosa? El corazón Ahí están los deseos Del corazón Te falta una cosa Mire Jesús Oyendo esto Le dijo Aún Te falta Una cosa Vende Todo lo que tienes Y tráeselo Al ciervo Ah, no Vende Todo lo que tienes Y tráelo Para la obra Ah, no No, no No dice eso Le dice Jesús ¿No es cierto? Vende Todo lo que tienes Y dalo A los pobres Y tendrás Tesoro En el cielo Fíjese Ahí tiene un principio ¿Usted quiere tener Tesoro en el cielo? Cuando usted Le da un pobre Usted Acumula En su cuenta Corriente Del cielo ¿Ve? Jesús lo dijo acá Está acá ¿No es cierto? Anda Le dice Vende Eso es Vende Todo lo que tienes Y dalo A los pobres Y tendrás Tesoro En el cielo Y ven Sígueme ¿Qué es lo que Debería haber hecho Este muchacho Para heredar La vida eterna Entonces Ir Tomar lo que tenía Repartirlo a los pobres ¿No es cierto? Y seguir al Señor Y tendría Tesoros en el cielo Donde No hay corrupción Donde no se va a perder Donde no se devalúa ¿Qué es lo que hizo Este joven ¿Qué cree usted Que hizo? No hizo lo que Jesús Le señaló Sino que dice El versículo 23 Entonces Él Oyendo esto Se puso muy triste Porque era Muy rico El novio El esposo El esposo Ideal ¿Cuántos dicen Amén? Era muy rico Dice la palabra Entonces ¿Dónde estaba Su corazón? Según Esta escritura ¿Dónde estaba El corazón De este muchacho? En el dinero En la riqueza Recuerda Entonces Jesús dijo Donde está Vuestro tesoro Ahí está Vuestro corazón ¿Ve? Que tremenda Enseñanza Tenemos Bien El joven Se fue muy rico Y hay enseñanzas Que son bien Importantes acá Que vamos a irlas Desarrollando Terminemos esta lectura Al ver Jesús Que se había Entristecido Mucho Dijo Se fue triste El muchacho ¿Ah? ¿Cuán Difícilmente Entrarán En el reino De Dios Los que Tienen Riquezas Porque es Más fácil Aquí hay una Hipérbole Una comparación Porque es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja ¿No? La aguja que usted y yo Conocemos ¿Ah? Porque algunos No comprendían esto Un tiempo Y decían No, imposible ¿Cómo no meter un camello En el ojito De una aguja? Estás loco No, no, no Es otro tipo De aguja esta ¿No es cierto? Dice Es imposible Jesús dice A ver ¿Cómo es que dice? Porque es más fácil Eso es Es más fácil Ahí está correctamente Versículo 25 Perdón Porque es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar Un rico En el reino De Dios Pregunto ¿Los ricos Se pueden salvar? Sí Sí se pueden salvar Nos está diciendo Que no se van a salvar Y nos está diciendo Que el evangelio Sea solamente Para los pobres Dice que es más fácil Nos dice que es imposible Bien Para que sepamos eso Y dice Y los que oyeron esto Dijeron ¿Quién? Pues podrá ser salvo Le pregunta Claro Se preocuparon ¿Cómo es esto? Si vieron Que el joven Se estaba yendo Cuando hoy día A lo mejor En estos tiempos Contemporáneos Si se presentaron A una situación así Gloria a Dios Aquí está el financiamiento Para la iglesia Llegó el joven rico Aleluya Gloria a Dios ¿Sabe qué? Ese día Jesús Perdió un seguidor Pero no rebajó Las normas Para seguirle ¿No? ¿Se da cuenta? Jesús no pensó Como hoy día A lo mejor Muchos podrían pensar Que bendición Que diezmazo No pensó así Él Bien Versículo 27 Él les dijo Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios ¿Se pueden entonces Salvar los ricos? Si ¿Verdad? Bien Fíjese que Marcos Nos entrega Otro detalle Acerca de esta De este pasaje Dice que este joven Llega corriendo Fíjese A encontrarse con el señor Marcos 10 Versículo 17 Y El inca Una rodilla Cuando llega a hablar Con el señor Son solamente Algunos detallitos Bien Ahora Como decíamos No reconoce A Jesús Como Dios Si lo reconoce Como maestro bueno Y De ahí la respuesta Que el señor Jesús le da Jesús No le dice a él Que O no le propone A él La idea De hacer un negocio ¿Sabe? Sino que Lo que hace Jesús Es decirle Que lo que Tiene que hacer Es ir Y vender Lo que tiene Y entregárselo A los pobres Ni siquiera Traerlo para el ministerio Emergente En ese momento Que estaba iniciando Jesús Fíjese Ahora Esto nos enseña Que las cosas Se usan No se aman Y a veces Cuán Arraigado Tenemos el corazón En las cosas Que tenemos Las cosas Se usan No se aman El problema ¿Sabe? No es Poseer Posesiones Porque tampoco Jesús dice Que sea pecaminoso Poseer posesiones No está diciendo eso Acá Jesús Bien Porque durante muchos años La iglesia O se predicó Y algunos Hicieron votos De pobreza No está diciendo Que sea un pecado Las posesiones El problema Es donde está El corazón ¿Sabe? No es El problema Poseer Posesiones Materiales El tema Es que las posesiones Materiales No nos posean A nosotros Que es distinto Que no pasemos Nosotros A ser esclavos De las posesiones Materiales O del dinero ¿Sabe? Que los judíos Consideraban Las riquezas Como señal De favor De Dios O sea Alguien que tenía Dinero Para los judíos O posesiones Buena situación Según los judíos Tenía El favor De Dios Y Jesús ¿Sabe? Echa por tierra Esa creencia De los judíos En esta enseñanza Bien Porque sabe Que es imposible Que alguien Que confía En el dinero Entre en el reino De Dios Bien Jesús ya lo dijo Nadie Puede servir A dos señores Por lo tanto No debemos Poner nuestra Confianza En el dinero Bien Sabe Que la abundancia Del joven rico Llegó a ser Su pobreza No hay registro Que este joven rico Haya seguido Después a Jesús O se haya convertido En un discípulo De Jesús No hay registro En la Biblia Jesús Sabe lo que iba a ocurrir En este encuentro Amó Hay una versión Ahí en Marcos Dice que Jesús Cuando vio a este joven Lo amó Fíjese Si es el mismo amor Que estuvo ahí En la cruz Se murió Por todos Amó A este joven Pero Jesús Acá Nos deja a nosotros Esta enseñanza Porque queda revelado El corazón De este joven Amaba las riquezas Por eso dice la Biblia Que era Un joven Muy rico Bien Marcos 10 21 Dice entonces Jesús Mirándole Le amó Miren la ternura Y le dijo Una cosa Te falta Anda Vende Todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Y sígueme Tomando Tu cruz Sabe Pese a que este joven Dijo haber cumplido Esos mandamientos Que le mencionó Jesús Pero queda En manifiesto Claramente revelado Que el Dios De este joven Era el dinero Bien Y la Biblia Dice claramente Ahí en los 10 mandamientos En éxodo 20 Versículo 3 Dios dice No tendrás Dioses Ajenos Delante de mí Por eso ve Si no se puede Servir a dos señores Por eso es importante Que examinemos Donde está Nuestro corazón Ese día Como decíamos Jesús Perdió Un seguidor Lo podía haber seguido El joven Quería Pero sabe que Jesús No rebajó Las normas El camino Ya está trazado No se puede adecuar Ese era el camino Y el joven No estuvo dispuesto A renunciar A sus riquezas Materiales Vamos a otra Experiencia bíblica En Marcos 10 A partir del versículo 41 También encontramos Una Un pasaje bíblico Que se relaciona Con el dinero Este habla De una mujer Viuda Y los tiempos Bíblicos No son Estos tiempos No son como ahora Donde puede tener Una viuda Alguna obra social Alguna pensión En ese tiempo No existía eso Esta mujer viuda Seguramente La situación de ella Económicamente Era compleja Dice Marcos Capítulo 12 Desde el versículo 41 Estando Jesús Sentado delante Del arca De la ofrenda Miraba Como el pueblo Echaba dinero En el arca El arca De las ofrendas Bien Jesús seguramente Estaba cansado Se sentó A descansar Y se puso A observar Lo que estaba Ocurriendo De como la gente Iba Y llevaba Ofrenda Echaba dinero En el arca Muchos ricos Echaban ¿Lo tienen ahí? ¿Qué echaban? Muchos ricos Echaban mucho Bien Aquí vamos a aprender Otra cosa Bien Versículo 42 Y vino Una viuda Pobre Una viuda Pobre ¿Qué pasa con esta Viuda pobre? Dice Y echó Dos blancas O sea Un cuadrante ¿Sabe qué? Para que lo comprendamos mejor Es una cantidad Insignificante Lo que lleva Esta viuda Comparado Con lo que Llevan los otros Que dice la Biblia Acá Está relatado Que los ricos Llevaban Mucho Y esta viuda Pobre Má encima Llevaba poco Pero tiene una Particularidad Entonces Llamando A sus discípulos Jesús ahora Ve esta escena Ve los ricos Que llevan mucho Y también Ve la viuda Que lleva poco Entonces Jesús Llama a sus discípulos Muchachos Camán Vengan Dice Les dijo De ciertos digo Que esta viuda Pobre Echó más Que todos Los que han Echado En el arco Aquí hay otro Principio más Que no se trata De la cantidad Ve No se trata De cantidad Esto Alguien puede decir Bueno pero si Acabo de pasarte Un buen cheque No es No se trata De cantidad Jesús destaca La acción De esta viuda Y dice que Ella echó Más que todos En circunstancias Que echó Una cantidad Insignificante ¿Por qué? Aquí vamos a saber Por qué Dice porque Todos Han echado De lo que Le sobra Ve Entonces los ricos Tenían mucho Daban mucho Y de lo que Le sobra Pero esta viuda Tiene esa particularidad Dice Pero esta De su pobreza Echó todo Lo que tenía Todo su sustento Una cantidad Insignificante Pero era poco Lo que tenía Que aprendemos De esta mujer En primer lugar Tenemos ese detalle Que yo les mencionaba Que ya hace compleja Su vida Que es una mujer Viuda y pobre Porque no es lo mismo Ser viuda Y rica ¿No es cierto? No es lo mismo Viuda y pobre Bien Ahora La iglesia Se caracteriza Desde sus comienzos La iglesia Incluso también Lo hizo el pueblo De Israel Tenía que cuidar Las necesidades De las viudas El sustento De las viudas Ahora Nuestras ofrendas Deben ser secretas Pero sabe Acá tenemos Otro principio Que aunque sean secretas Dios está mirando Nuestras ofrendas Si eso es lo que Estaba haciendo Jesús Ahí Es secreta Pero Dios Mira Sabe Lo que nosotros Ofrendamos ¿No es cierto? La viuda ¿Sabe lo que tiene? Empezó a ser pobre Ella tiene una grandeza Espiritual Y ya dijimos Que nosotros A través de la Administración De nuestra Mayordomía De nuestro Dinero También habla De nuestra Espiritualidad ¿Ves? Porque a veces Lo separamos No, no, no A través de Como conseguimos A través de Como administramos Usamos Gastamos el dinero También habla De nuestra Espiritualidad La riqueza La riqueza De esta Mujer Viuda Era una Riqueza Espiritual Ella confiaba En Dios Ella llevaba Su ofrenda A Dios La ofrenda De dinero Que los De los ricos No representaba Ningún sacrificio ¿Por qué? Jesús dijo Porque daban De lo que le sobraba Si Jesús Sabía que esos Ricos Estaban dando De lo que le sobraba Pero la viuda No Entonces La ofrenda De la viuda Era una ofrenda De sacrificio Todo su sustento Por eso Que Jesús Dice que ella Da más Era una ofrenda Voluntaria Y siempre Las ofrendas Tienen que ser Voluntarias Ahora Vamos a ver Algunos pasajes Bíblicos Acerca de esto Porque sabe que Los líderes En ninguna iglesia Nunca Se debería Poner un monto Para las ofrendas Nunca Porque la realidad De todos No es la misma Realidad económica Hay gente Que puede dar más Pero hay gente Que puede dar menos Y a veces Y con toda Esta teología De la prosperidad Sabe usted Quienes son los que Más han sufrido No son los ricos Los pobres Los pobres Bien Nunca Se debería Poner Montos A las ofrendas Yo he sido testigo Yo he escuchado Diría alguien Con mis propios oídos Pues no puedo escuchar Con los oídos de otro He escuchado decir Por ejemplo Que aquí No aquí La expresión Comillas Escuchar de alguien Decir Aquí hay gente Que ni siquiera Le da a Dios Para un sándwich Yo lo he escuchado No me lo han contado Lo he escuchado En vivo y en directo Eso es Un Error La Biblia No avala Eso Nunca Se debe Poner Un monto A las ofrendas Porque si hubiese Que poner Montos A su ofrenda Esta anciana No hubiese podido Ofrendar Es un error Aquello ¿Sabe por qué? Porque la Biblia Dice En 2 Corintios Capítulo 9 Versículo 7 Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 7 Cada uno De Como propuso ¿Dónde? En su corazón ¿Sabe? Pero ¿Sabe cuál sería el problema? Que el Dios Suyo Fuera el dinero Esto se lo está diciendo A la iglesia Cada uno De Como propuso En su corazón No con tristeza A veces hay gente Que se ha especializado En pedir ofrenda Están como 20 y algo O más Pidiendo ofrenda Y llegan a hacer sentir La gente mal Especialmente ¿Sabe quién? A los pobres ¿Ve? Entonces fíjese Jesús destacó La acción De la viuda La viuda ¿Cómo era? Pobre Pobre Hay gente que dio Muchísimo más que ella La Biblia dice Que cada uno De como lo puso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios Ama Al dador Alegre ¿Bien? Dice otra versión La Biblia al día Cada uno Debe dar según Lo que haya decidido En su corazón No dé de mala gana Ni por obligación Uy Están todos dando Pueden quedar también No No Dice Porque Dios Ama Al que da Con alegría Gloria a Dios Otra versión La Biblia a Dios Habla hoy Dice Cada uno Debe dar según Lo que haya decidido En su corazón Una ofrenda Para los creyentes De Jerusalén Son ahora Las iglesias gentiles Donde se está levantando Ofrenda Para ir en ayuda De la iglesia En Jerusalén ¿Cuál era la idea Del apóstol Pablo? Estratégico De que la iglesia Fuera una sola Que no hubiesen Algunos dijera No yo soy de los judíos No yo soy gentil No De que todos Estuvieran unidos En Cristo Entonces como estaban Pasando por necesidad Los creyentes De Jerusalén Pablo organiza Levantar una ofrenda En distintas iglesias Bien Ahora Segunda de Corintios Capítulo 9 Versículo 5 Dice Por tanto Tuve por necesario Exhortar a los hermanos Que fuesen primero A vosotros Y preparasen primero Vuestra generosidad Antes prometida Para que esté lista Como De Generosidad Mire Ve Y no Lo tiene ahí usted o no Mire Esto Esto es bíblico Por si acaso Si alguien que no le gusta esto O si no aparecen Estos pasajes En su Biblia Aquí por lo menos Le aparecen a todos Bien Y no De exigencia Nuestra Bien No era una obligación Porque no es bíblico La obligación tampoco Segunda de Corintios Capítulo 8 Versículo 1 Fíjese Hay una iglesia Que se destaca La iglesia Los creyentes de Macedonia Dice Así mismo Hermanos Os hacemos saber La gracia de Dios Que se ha dado A las iglesias de Macedonia Que en grande prueba De tribulación La abundancia De su gozo Y su profunda pobreza Abundaron En riqueza De su generosidad Hay gente que no da Porque dice que es pobre Eso también Está mal Hay gente que dice No yo no puedo Porque tengo tan poquito Bueno Siga así Cierra su mano Y se va a dar cuenta Que cada vez Probablemente va a tener menos Porque cierra su mano Al Señor La Biblia dice Que es más Bienaventurado Dar que recibir Pero no por obligación Por amor Lo dijimos también En el tema pasado Por amor No por exigencia No por obligación Sino esta iglesia Los creyentes de Macedonia Pese a que estaban pasando Por pobreza El apóstol Pablo Destaca que ellos Fueron abundante En riqueza De generosidad Lo que podían Lo aportaban Y eso lo destaca El apóstol Dice Versículo 13 Estoy leyendo De segunda De Corintios 8 Pues doy testimonio De que con Agrado Con agrado Hay un hombre Que dijo Que hay que dar Hasta que duela Tampoco es bíblico eso ¿Lo ha escuchado usted? No es bíblico eso Porque dice la Biblia Que Dios ama Al dador alegre Y si a usted le duele No va a dar con alegría Bien Pues doy testimonio De que con agrado Han dado conforme A sus fuerzas ¿Ve? Y aún Más allá de sus fuerzas O sea Era una iglesia Generosa Estaba En pobreza Seguramente había necesidades Pero ahí Ellos Dieron Ahí Ellos Aportaron Jesús Destacó La acción De esa mujer Viuda Jesús dijo Que la había visto Que habían ricos Que dieron mucho Jesús destacó La acción De esa viuda Dice que su pobreza Dio todo lo que tenía Es un tema De actitud No es un tema De cantidad Bien Si usted A lo mejor No tiene Grandes cantidades Para poder aportar A la obra Del Señor Si usted A lo mejor No tiene una posición Adinerada No es un hombre Acaudalado Una mujer Acaudalada Usted De lo que pueda De lo con alegría Porque dice Porque dice la Biblia Que Dios Ama al dador Alegre Bien Y vamos A la última Historia bíblica También relacionada Con el dinero Otro hombre rico Oiga Si hay hombres ricos Aquí en la Biblia Este también Tenía plata Lucas capítulo 19 Desde el versículo 1 Este hombre Era jefe Jefe De los cobradores De impuestos Su nombre Saqueo Dicen que un hombre Chiquitito Un hombre bajito Dice habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió Que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Ahora usted va a ver Que los ricos También se pueden salvar Dice Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa de La multitud Pues era Pequeño de estatura Y corriendo Delante Subió a un árbol Sicomoro Para verle Dice la escritura Porque había De pasar por allí Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy Es necesario Que pose yo En tu casa Entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo que Había entrado A posar Con un hombre Pecador A ver Para que Para que entendamos El contexto Los cobradores De impuestos Tenían Mala fama Que hacía El gobierno De Roma El imperio romano Que hacía Hacía una especie De licitación Para cobrar Los impuestos Bien Entonces no había Un monto Lo que hacían Los cobradores De impuestos Trataban de sacar Lo más que podían A la gente Porque tenían Que entregarle Un tanto Al imperio Y ellos se quedaban Con el resto Mientras más Lograban Sacarle a la gente Mejor Porque ganaban más Tenían mejor comisión Estamos hablando De otros tiempos Por eso Que los cobradores De impuestos Era gente De mala reputación Tenían incluso Para la gente Identidad Como de ladrones Y este hombre Es nada más Ni nada menos Que el jefe De los cobradores De impuestos Un hombre rico Y quería ver A Jesús Porque se había enterado De que Jesús Era amigo de los publicanos A ver que tal es Jesús Se sube arriba Del psicomoro Y ahí lo mira Jesús Y Jesús le dice Se hace el invitado Jesús Y se va A la casa De Saqueo Porque Saqueo No lo invitó Elba Oye Date prisa Porque me voy a quedar A tu casa hoy día Y se va Y se queda ahí Mientras que la prensa Todos los medios Informativos Canal 6 Todos los medios De comunicación afuera Estaban hablando mal Miren Miren Jesús Con quien está Fíjense lo que dice la Biblia Dice la Biblia Que todos murmuraban Todos Uh A donde fue Jesús Versículo 7 Al ver esto Todos murmuraban Dice Todos No se quedó ninguno afuera Sin algo que decir Miren Ahora si Que le parece El gran evangelista Jesús A donde se fue a meter A la casa de ese ladrón No Bueno Miren lo que decían También sale Diciendo que había entrado A posar Con un hombre pecador Cuanto lapso De tiempo pasa No sabemos Lo que si sabemos Que ahora el versículo 8 Dice Entonces Saqueo Puesto en pie Esto es señal de autoridad También ¿No es cierto? Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy Al cielo No, no es cierto La mitad De mis bienes Doy al ministerio No, tampoco Dice La mitad De mis bienes Doy A los pobres Y fíjese Y si En algo He defraudado A alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Bien Y lo más seguro Que sí Lo más seguro Que había defraudado Fíjese Para terminar Este pasaje Esta parte Dice Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido ¿Qué le llama la atención A usted De este encuentro De Jesús con Saqueo? Lo cierto Que lo que ocurrió No sabemos Que conversaron Lo que sabemos Que Jesús se va ahí Y después De algún momento Saqueo Dice la escritura Textualmente Vamos a ver Entonces Saqueo Versículo 8 Dice Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy A los pobres Y si en algo He defraudado A alguno Se lo devuelvo Se lo devuelvo Cuadruplicado Ya dijimos Saqueo Tenía una buena Posición Económica Era un hombre Rico Tenía también Digamos Un buen trabajo Era el jefe De los cobradores Bien Y también dijimos Que los cobradores De impuestos Eran personas Importantes Más bien dicho Impopulares Quiero decir Tenían fama De abusivos Ladrones Los cobradores De impuestos Eran gente No grata Y todavía en realidad Cualquiera que llegue A cobrar impuestos No son personas Gratas Que Dios bendiga A los hermanos Que trabajan en eso Hay hermanos nuestros También que trabajan Seguramente en eso Fíjense que una vez Que terminó el encuentro Con Jesús Saqueo Da clara muestra De un cambio De vida Un cambio Interno Un cambio Espiritual Ya dijimos Nosotros Que como Usamos Nuestro dinero No es cierto Habla de nuestra Espiritualidad Entonces quiero decirles Señoras y señores Que saqueo Da una excelente señal De que en realidad Hubo un cambio En su vida No solamente Decir Identificar Ahora Jesús Es el señor De mi vida Sino que A ver La mitad De todo lo que tengo Y no debe haber sido Poco Se la voy a dar A los pobres Si hay alguien Que a lo mejor No se puede recibir Retribución Probablemente Es de los pobres Porque hay gente Que usted le puede ayudar Y a lo mejor Tiene y le devuelve Pero al pobre Probablemente Usted le va a dar Y no recupere Eso directamente De esas personas No es cierto Porque lo que usted Va a hacer Como hijo de Dios Va a ser tesoro En el cielo Jesús dijo Bien Entonces saqueo Da una excelente Señal De una nueva Vida Espiritual Algo ocurrió En él La mitad De lo que tengo Para los pobres Y como él Sabía Que probablemente Había defraudado Mucha gente No dice Le voy a devolver La cantidad No Se lo voy a devolver Cuadruplicado Voy a reparar Si defraude A alguien Lo voy a reparar Lo voy a reparar Cuadruplicado ¿Sabe? Es una decisión Que habla De la espiritualidad De este hombre Que comenzó Después de ese encuentro Con Jesús A experimentar La nueva vida Porque alguien puede decir Si Yo me convertí Al Señor Pero su bolsillo Su finanza Se convirtieron ¿Cuánto usted De su economía ¿Cuánto usted Destina a la obra Del Señor Para que siga La obra del Señor Adelante? ¿Cuánto usted Destina de eso? Porque si usted Me dice Que es una nueva Criatura Bueno La pregunta es Entonces ¿Cómo y dónde Están las señales De aquello? En su economía No, no, no No se meta en mi dinero No tiene nada que ver Dijimos No satanicemos el dinero Es un medio Es un recurso Nos ayuda Para seguir Predicando incluso Para sostener Las congregaciones Para ayudar A las personas Necesitadas Saqueo dio Una excelente Señal De que su vida Cambió Un hombre rico Entonces ¿Se pueden salvar Los ricos? Si ¿Ve? Pero siempre Y cuando Deje su corazón De estar En las riquezas Y pase A ser Jesucristo El Señor De su vida Y de todas Las áreas De la vida Que el Señor Nos ayude A través de su palabra Para poder nosotros Practicar Lo que nos enseña No se trata De cantidad Se trata De actitud De lo que el Señor Ha puesto En nuestras manos Nosotros ser Generosos ¿Ve? Oramos al Señor Padre te damos Gracias Porque Has dejado Tu palabra Para guiarnos En un área Hoy día Señor Que para algunos Tan manipulada Señor Tan Aventajados Algunos Que han explicado Y ha moldado Enseñanzas Para conseguir Señor Mejores dividendos Personales Señor Tú pudiendo Haberlo hecho No lo hiciste Le dijiste A ese joven rico Anda Y vende Todo lo que tienes Ni siquiera Le dijiste Tráelo al ministerio Le dijiste Dáselo a los pobres Señor Saqueo Una vez que terminó Ese encuentro Contigo Dios Mostrando que En realidad Hubo un cambio En su vida Dijo Si he defraudado A alguien Le voy a devolver Cuadruplicado Y si Y la mitad De lo que tengo Se lo repartiré A los pobres Oh Dios Dos historias Que tienen relación Con el dinero Pero que tienen Finales tan distintos Señor Queremos Aprender a ser Gente generosa Tener actitud Como la tuvo Aquella viuda Que está dando Clara señal De dependencia Porque tú dijiste Que de su pobreza Ella dio Todo lo que tenía Señor Examina nuestro corazón Para que sepamos Ser buenos Mayordomos De los recursos Que nos das Cuantas veces Señor Algunos líderes También Señor Tienen mucho más De lo que necesitan La pregunta es ¿Estará correcto Eso? ¿Estará según Tu voluntad? Padre Ayúdanos a nosotros A ser buenos Mayordomos A ser sabios En el uso De nuestro dinero Que te honremos Señor Con nuestras finanzas También No solamente Con nuestros labios Que toda nuestra vida Te honre Gracias Señor Una vez más Por hablarnos En el nombre De Jesús Amén Señor Amén